¡Suscríbete al canal! No me haces caso solo en el teléfono Yo te dejo que me arregles aquí la sala Yo ya regreso y esto tiene que estar impecable Por favor déjame ese celular Kevin, por favor Al carro Para que le más atrasito no le vaya a dejar aquí Porque... Ya, ya Por favor Cómprase una corbatita Por favor Es que eso es lo que me alcanza Bueno ya mañana hablo para que Pero mañana Mañana yo hablo para que le arreglen Y el paraguas igual lo deje allí en el carro por 6 Ya Gracias Ahora entiendo que en mi respirar Aprendí a razonar Aprendí a caminar Tantas cosas Quiero agradecer Alimenta mi alma Mi cuerpo Mi fe Mamá Usted me dio la vida Mamá Aprendo a ver la luz Mamá Donde estaría Sin su decisión Todos los instintos De su corazón Esas manos que alimenta Esas manos que me salen Esas manos que reprenden Esa necesidad Yo con mi constante Y gran curiosidad Me siento con esa superioridad De una absurda Bruta Ciega Sorda Muda Mi manera De reaccionar Perdón A veces no mido Mi error Porque al tener la razón Me pierdo A veces la hierro Quiero saber todo Y me arrepiento Mamá Usted me dio la vida Mamá Aprendo a ver la luz Mamá Su presencia La llevo en mi ser ¿Tú lo quieres saber? Mamá Usted me dio la vida Mamá Aprendo a ver la luz Mamá Su presencia La llevo en mi ser Mamá Este amor Nadie lo puede Reemplazar 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 Si canto Estás ahí Bailo Estás ahí Si fallo Estás ahí Mamá Si río Estás ahí Si lloro Estás ahí Si lloro Estás ahí No estás ahí mamá Infinitamente Infinitamente El amor más grande Que nadie lo puede Reemplazar Este amor Nadie lo puede Reemplazar Este amor Nadie lo puede Reemplazar Este amor Nadie lo puede Reemplazar Hey Si 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 Si